Mi aspiración es vivir en un país, en una sociedad donde la gente pueda ejercer con dignidad su vida, pueda vivir dignamente. Recibir el pago que merece el trabajo que realice, crear con total libertad y con total honestidad, entender y tolerar al otro y sobre todo donde no haya odio y mucho menos por razones políticas. Yo no me considero una activista, a lo mejor tampoco ni un artista, pero sí creo que simplemente soy una persona con un sentido de la justicia, con una conciencia política y con un sentido de la justicia creciente en un contexto como este, en el que la arbitrariedad es algo, es la realidad misma que se vive, o sea, la realidad es completamente arbitraria en todos los sentidos y absurda también. Y más que interesarme realmente definir qué es una cosa o qué es la otra, creo que he intentado como reaccionar o responder o involucrarme o manifestarme por las cosas que considero injustas y sea en los espacios que sea, desde el espacio estético, desde el espacio artístico hasta el espacio más social. Antes que el arte, creo que Cuba y los cubanos necesitan entender, experimentar lo que es una condición humana digna, una vida digna. Cuba es como una especie de teatro, en Cuba se vive en una simulación constante, nos enseñan desde niños a simular y nos convierten en monstruos, realmente no, nos convierten en seres con la incapacidad de ser honestos consigo mismos y con el contexto y decir libremente lo que piensan, porque eso implica riesgos que no estamos dispuestos a correr y ya la vida a nivel material, espiritual, es bastante difícil como para también complicársela con eso. Entonces yo, más que el arte, creo que lo primero que necesita Cuba es que cada cubano tenga la posibilidad y el derecho a ser honesto y a poder vivir entonces con un mínimo de dignidad y luego de ahí, pues, moverse en el espacio social que entienda y ser lo que entienda ser. Mis demandas es, o sea, mi demanda de vida básicamente es poder vivir en libertad, poder vivir en un espacio en el que no se condene, no se castigue, no se persiga, no se reprima la libertad de pensamiento y la libertad de creación y en la que no se reprima ninguna, o sea, en la que no se, en la que en el Estado por cuestiones ideológicas no decida y dicte quién tiene derecho a participar o no del destino del país, ¿no? Mi demanda básicamente es vivir un espacio en el que se pueda denunciar la injusticia y se pueda hacer algo realmente para revertir la injusticia y para construir en positivo una sociedad mejor. Pasa que la institución tiene una responsabilidad desde que la institución es la que dicta las políticas culturales y desde que la institución apoya políticas culturales que están encaminadas directamente y que tienen que ver directamente con la represión y ya con una represión de tipo grave, ¿no? Una represión que viene desde las fuerzas militares, desde el aparato de seguridad del Estado, desde todo esto. Y creo que la institución sí tiene que encarar esa responsabilidad y sí tiene que responder por eso. En el caso de un diálogo, para tener un diálogo lo primero es que hay que tener igualdad de condiciones y yo creo que ese pujar por un diálogo es precisamente poner a la institución frente a la discusión de tener que reconocer a una zona de la sociedad que normalmente margina, que condena, que estigmatiza y que no quiere reconocer. Y es a esa zona incómoda para ellos porque disienten políticamente, porque son críticos, porque son frontales en su crítica frente al Estado y frente a la realidad. Entonces, obvio, para ver un diálogo tiene que haber un respeto y un reconocimiento mutuo. Y en este caso es lo primero por lo que se está empujando, ¿no? Porque tengan que reconocerlo. Yo siento que hay como un ambiente muy esperanzador. O sea, se vivió por primera vez, se experimentó ya a una escala mucho mayor un sentimiento de comunidad, una identificación mutua, una solidaridad que creo es un proceso que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Nos hemos conocido muchas personas, hemos derrumbado muchos límites personales, muchos miedos, muchos prejuicios con el otro, mucha desconfianza, mucha, en fin, todo lo que nos crea este estado de constante paranoia que provoca el miedo, ¿no? Y que provoca el terror en el que vivimos. Y creo que eso no tiene vuelta atrás. Creo que es muy esperanzador ver que hay tantas personas proyectando los mismos deseos para su país, proyectando las mismas ganas, proyectando las mismas cosas y haciéndolas además con los mismos principios, ¿no? Haciéndolo básicamente sobre el principio de la paz, de la comunión, de la tolerancia mutua, incluso cuando no nos gusta. Y hemos hecho como una especie de pequeño ejercicio democrático. Hemos venido ensayando un país desde hace mucho tiempo. Han sucedido muchas cosas en Cuba que nos han ido enseñando internamente a ir ya poniendo en práctica ese ejercicio de democracia que para muchos de nosotros es completamente novedoso, es nuevo. Y eso ha sido muy positivo.